Cuando miro al pasado puedo ver Cuán valioso es el tiempo que viví Junto a tu compañía que me regalas con gran sinceridad Como en una roca quedará grabada nuestra amistad Que nadie podrá jamás borrar ni separar Y cada momento que pasó guardado quedó en el corazón Formando así entre tú y yo esta amistad Momentos agradables junto a ti Jesús nos permitió compartir No alcanzan las palabras para decirte muchas gracias amigo Como en una roca quedará grabada nuestra amistad Que nadie podrá jamás borrar ni separar Y cada momento que pasó guardado quedó en el corazón Formando así entre tú y yo esta amistad Hoy amigos así es difícil encontrar Es muy lento seré que contigo puedo contar Como en una roca quedará grabada nuestra amistad Que nadie podrá jamás borrar ni separar Y cada momento que pasó guardado quedó en el corazón Y cada momento que pasó guardado quedó en el corazón Formando así entre tú y yo esta amistad Esta amistad Nuestra amistad